Buenas noches, pues ya todos nos conocen, somos el Grupo Tlancuicano. Hoy, 11 de septiembre, la universidad celebra su 75 aniversario. La primera presentación del Grupo Tlancuicano fue el día 12 de septiembre de 1973, cuando la universidad cumplía 30 años. Ahí estamos todos de fiesta. En todos estos años, hemos desarrollado un repertorio inmenso, pero hoy queremos ofrecer algo de lo que nosotros, a través de todo este tiempo, hemos compuesto. Primeramente vamos a interpretar para ustedes una canción que habla de la belleza de nuestro Veracruz, de esta tierra, y se llama Jarocho Nasi, y posteriormente una canción compuesta especialmente para este bellísimo instrumento, el arco, la reina. Jarocho Nasi, y posteriormente una canción que habla de la belleza de nuestro Veracruz, de la belleza de nuestro Veracruz, de la belleza de nuestro Veracruz, de la belleza de nuestro Veracruz. Jarocho Nasi, y posteriormente una canción que habla de la belleza de nuestro Veracruz, de la belleza de nuestro Veracruz. Jarocho Nasi, y posteriormente una canción que habla de la belleza de nuestro Veracruz, de la belleza de nuestro Veracruz, de la belleza de nuestro Veracruz. Jarocho Nasi, y posteriormente una canción que habla de la belleza de nuestro Veracruz, ¡Ajá! ¡Ajá, señor! La casa de sus palmares y sus estrellos Nostalgia con así recuerdo los pasajeros Arbarrequita y carácter siempre alejando En la fiesta que esta tierra representa De gente alegre con esa y de mucho corazón Con cerveza entre el robo está disperso Siente formoso y diverso dando vida hasta de Dios Por eso, más que querida, no se me olvida Que en este suelo mi madre me dio la vida La tierra de los carochos, siempre la cruz En la fiesta que da lo débil a mi perdón Por eso, más que querida, no se me olvida Que en este suelo mi madre me dio la vida La tierra de los carochos, siempre la cruz Que en este suelo mi madre me dio la vida Que en este suelo mi madre me dio la vida Que en este suelo mi madre me dio la vida Porque ya llegó la reina La tierra de los carochos, siempre la cruz Que en este suelo mi madre me dio la vida Que en este suelo mi madre me dio la vida Desde que la conocí Y vuelvo a grabar a ella De sus primos de ilusión De hacer un mágico en mi tierra De la conquista, la conquista La conquista marquera Y al sol a sus treinta puertas Brilló como las estrellas Es la ruta de tierra La bendición que el sanoso recibió Y aquí a mi compañera La reina de mi comando Si un día se perdió a ella Ahí viste a mi muerto Ahora donde pasó la reina Ahora la van a escuchar En alta verdad cruzada De vivir la majestad De meter todo su cuerpo Y en la que el día pasó De bien amantes con sus cuerdas Y carocho el corazón Tantas cosas han vivido En compañía de mi bella Me salió a mi bella Más allá de las mujeres Llenándome de alegrías De listas de sinceras No sé cómo agradecerte De poder ir a superar Es la ruta de mi ser A la panza roja Que alegres cualquier momento Cuando alguien con tus sueños Solo su distinto al viento Por eso quiero cantarte Rey de los sotamentos A la panza roja Ahora la van a escuchar En alta verdad cruzada De vivir la majestad Que me dejó de su cuerpo Y la durad del día pasó De bien amantes con sus cuerdas Y carocho el corazón De bien amantes con sus cuerdas Y carocho el corazón Y carocho el corazón